Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así Flor de barrio hermanito patria son tantas las cosas bellas como aquel viejo árbol del que nos habla aquel poema como el cariño que aún guardas después de muerta abuela patria son tantas cosas bellas son las paredes de un barrio es la esperanza morena es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja son los martires que gritan bandera 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 no me moris eleccione de dictadura a su encierro la patria no la define Los que suprimen a un pueblo La patria es un sentimiento En la mirada de un viejo Sol de eterna primavera Risa de hermanita nueva Te contesto Hermanito Son tantas Las cosas bellas ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! No, 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 no No, 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 no